Y hace tiempo que yo guardo los sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvido Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste en brieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste en brieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado